El día que yo muera, no quiero que lloren, que hablen mariachis y adornen con flores, que canten dichosos sin penas al alma y suenen trompetas y más las guitarras. Canten en mariachis más las colombrinas y bailen contentos esta melodía. El día que yo muera, no quiero que me canten, que no sufran penas, que gocen como antes. Suenen mariachis, suenen cruz de olvido, recuérdenme viva, dándoles cariño. Cantenme amigos más las colombrinas, que cada minuto me recuerden viva. Cántenme mariachis de noche y de día, y no sufran penas por verme dormida. Cántenme mariachis más las colombrinas, y no lloren penas por sentirme fría. Gracias. Gracias.